Como dije, muchos equipos nos subestimaron cuando perdimos con Intidas y ahora estamos en la lucha, vamos a dar pelea hasta el final. Se complicó bastante con la expulsión de Coco, pero bueno, este equipo está muy unido y tenemos muchos huevos para salir adelante. ¿Qué sensación de este primer gol para ti en el año, tiro libre, la barrera fue para ti? Sí, tuve un poco de suerte, lo más importante es que fue gol y nos ayudó a sumar tres puntos muy importantes. Alvarcín, ¿por qué le cuesta liquidar el partido de Alianza, Lima? Porque hay arbitros que parece que no quieren que Alianza gane, ¿no? La verdad que deja mucho que desear, pero bueno, a pesar de eso ganamos y estamos en la pelea.